Guasallazos y horricosos Un pastel de chocolate, una cita en el café Una invitación al cine, así fue como soñé Una nieve en el recreo, en la banca y conversar Una flor a la salida, de tu mano caminar Todo eso y más, creo que hoy será Es la canción que me faltaba, la quinta cuerda De mi guitarra y todo Lo que se me fue, contigo llegó otra vez Es la canción que me faltaba, la quinta cuerda De mi guitarra y todo Lo que un día soñé, contigo me lo encontré Llena tu corazón de amor, horrible y genial Cuando me miro en tus ojos, mi mundo empieza a girar Si aceptara ser mi novia, moriría por contestar Te quiero en la mañana, por mensaje al celular Un corazón, tu carita y un te amo en un hashtag Todo eso y más, creo que hoy será Es la canción que me faltaba, la quinta cuerda De mi guitarra y todo Lo que se me fue, contigo llegó otra vez Es la canción que me faltaba, la quinta cuerda Es la canción que me faltaba, la quinta cuerda De mi guitarra y todo Lo que un día soñé Contigo me lo encontré Contigo me lo encontré Oigan, ¿alguien ha visto a mi gato? ¿Por qué no lo encuentro? Ah, sí, sí, yo lo vi Estaba vendiendo Herbalife